La distancia La cárcel mortal del sentimiento Alimento para la soledad Tristeza real de los recuerdos Es amor inconcluso Tiempo que parece eterno Es locura de resignación disfrazada Cuando dice adiós Tu mano al viento Y felicidad Aunque la distancia borra Lo que el alemán llora Lo que yo pedí Quiero encontrar dulce vida La llama encendida De tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima roto Es el llanto traicionero Pues se fue un lucero De mi adoración He sembrado flores bellas Y son todas ellas Vuelvas para ti Para el día de tu regreso Vuelves solo un beso A quien piensa en ti Digo adiós en la distancia Pero tengo que llorar Digo adiós a mi prietita Que es la flor bonita De mi soledad Queda Dios que a su regreso Me regale un beso Me regale amor Porque mi prietita buena Me dejó una pena En el corazón La 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 lai 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 la